Bienvenidos a la Farmacia de la Píldora Roja y muchas gracias por escuchar el día de hoy. Bueno, hoy en básicamente todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en lo que he estado notando que esto se ha transformado, especialmente en los últimos años, gracias al movimiento feminista, no es en un día para reconocer los logros que han aportado a la sociedad mujeres sino para victimizarse, para victimizarse en un mundo donde hoy en día en la inmensa mayoría del globo terráqueo la mujer tiene más privilegios, libertades y derechos que el propio hombre. Y todas estas mentiras del feminismo les están metiendo a estas mujeres con ayuda de los medios de comunicación masiva o mejor dicho los medios de desinformación masiva que la mujer sigue siendo oprimida y para esto se apoyan en varios datos como por ejemplo los femicidios sin ver ellas que la mayoría de muertes laborales las ponen los hombres o por ejemplo que el suicidio, al menos en mi país Costa Rica, de hombres a causa de agresión psicológica de las mujeres es tres veces más alto por año que la tasa de femicidios y creo que eso se repite en gran parte del mundo igual en general la tasa de suicidio masculino es mayor que la de las mujeres igual nosotros ponemos los muertos en la guerra igual tenemos una tasa de esperanza de vida muchísimo menor que la mujer pero la mujer se apoya en los femicidios para victimizarse se apoyan en el acoso callejero para victimizarse cuando no ven que la mujer también comete acoso y que los hombres somos atacados día a día no solo por empresas como pasó con el anuncio de Gillette donde se criminaliza la masculinidad sino que somos atacados en los medios de desinformación masiva donde solamente se resaltan a la mujer como una víctima me parece que tienen un poco más de dignidad las mujeres que toman este día para hablar de los logros y aportes sociales que ellas han tenido a la sociedad hablamos de mujeres como Valentina Terescova primera mujer en ir al espacio o Marie Curie la hija de Marie Curie también mujeres que han hecho grandes libros, escritoras, etc. y me parece que no toman esto como un día para verse ellas por sus logros sino para victimizarse ¿por qué? porque la propia sociedad les mete en la cabeza que son víctimas ellas no logran ver que un hombre en un juzgado de familia lleva a las de perder eso no lo ven ellas porque ellas asumen que nosotros simplemente por ser hombres ya tenemos que ser tratados de esa forma la mujer asume que el hombre por ser hombre tiene que ser tratado mal y que no se puede quejar porque somos hombres pero si una mujer tuviera un trato equitativo a la hora de la repartición de bienes o por ejemplo cuando nos quitan los hijos tras un divorcio creo que ahí la situación cambiaría drásticamente me llama la atención ver que hay mujeres que toman lo que pasó hace muchos años con el movimiento feminista o con el origen del día internacional de la mujer para tratar de adaptarlo a la actualidad como si todavía estuvieran pasando esa fecha esa situación y es que toman esta fecha no para conmemorarlo sino como para tratar de ellas ubicarse socialmente dentro de esa misma situación cuando no hay nada que sea más descabellado porque eso ya no es así incluso los hombres estamos perdiendo puestos laborales en las empresas porque tienen que cumplir con la cuota de género cuando uno entra a una empresa uno tiene que hacer una prueba de admisión pero también ellos están exigidos por ley a que tienen que acomodar X cantidad de mujeres aunque no pasen la prueba porque tienen que cumplir cuota de género y yo en mi antiguo trabajo llegué a ver mujeres que ocuparon puestos de jerarquía no porque se lo habían ganado con sus métricas en el trabajo sino que se los habían ganado simplemente por ser mujeres y porque tenían que cumplir una cuota de género y esto no lo hablan lo mismo pasa en los centros de estudios donde los exámenes de admisión aunque muchas mujeres lo pierdan les tienen que dar acceso restando espacios a personas que si se lo han ganado solo porque tienen que cumplir una cuota de género ahora si por X, Y o Z los hombres no logran la mayoría de cupos a la hora de ingreso a una universidad ahí nadie se va a quejar ni nadie va a decir ah ok, tenemos que equiparar X cantidad de hombres a X cantidad de mujeres sino que dirían ok, más mujeres ganaron la prueba en esta oportunidad y es que eso pasa en muchas partes y la mujer está utilizando el Día Internacional de la Mujer para seguir victimizándose para seguir apoyando luchas que no tienen sentido porque la mujer tiene más privilegios legales que el hombre y es que recientemente hablaba con una feminista en una discusión que tuvimos por un chat y decía que es que ellas tienen que luchar por la igualdad pero yo le decía igualdad en qué igualdad en qué porque ustedes si hablan de igualdad no piden que las mujeres tengan más acceso a una construcción a ir a cortar caña a asfaltar carreteras al sol a trabajar en construcción en edificios donde tantos hombres mueren no, y es que siempre dicen por ejemplo que históricamente hay que recordar lo que pasó con la mujer y yo quiero contarles algo ok, lo que pasaba antes con la mujer no era tanto que había un tal patriarcado que decir patriarcado es no es discriminatorio contra la mujer porque es no reconocer el aporte de la mujer a la sociedad y decir que todo lo hacía un hombre y que el hombre mandaba no, eso es mentira les voy a contar algo antes las mujeres no tenían acceso a muchas empresas simplemente porque no habían toallas sanitarias ustedes van a decir ok, se volvió loco el administrador o la farmacia de la píldora roja no, y es que esto tiene un sentido cuando a la mujer le venía la regla no tenía con qué contenerla de una forma discreta antes las abuelas de nosotros se tenían que acomodar casi que una sábana o una almohada ahí abajo para que no se les notara entonces para muchas era muy incómodo asistir a una empresa y desarrollar un trabajo continuo bajo esas circunstancias en X cantidad de días entonces eso hacía que el rol de ellas fuera el de estar más en la casa cuidando los hijos mientras el hombre trabajaba y era quien quien proveía en la familia y ellas en vez de agradecer digamos que el hombre era el que trabajaba y aportaba decían que eran oprimidas ok, cuando salió la toalla sanitaria ellas ya pudieron salir de la casa e incorporarse más a un mercado laboral externo ahora también antes los matrimonios duraban más porque la mujer respetaba al hombre porque el hombre trabajaba y aportaba y la mujer le tenía al hombre apego y respeto a eso a eso y eran tipos de mujeres diferentes que no se les daba opción al voto en muchos países eso es totalmente cierto y bueno eso ya cambió y no lo pueden luchar más ni justificarse en eso para hablar de feminismo hoy en día eso no lo pueden hacer además con la aparición de la segunda guerra mundial y la mejora de las condiciones sanitarias ellas se incorporaron al mercado laboral ahora cuando dicen por ejemplo de que mujeres que eran excluidas de círculos de literatura círculos científicos etcétera como pasaba por ejemplo con la pareja de Federico Chopin George Sand que se tenía que vestir de hombre y llamar como hombre para entrar a círculos literarios pues esos fueron círculos que fueron hechos por hombres fueron círculos que fueron hechos por hombres para hombres como lo hacemos nosotros con el MGTOW si ellas querían un círculo entrar a círculo de literatura tener sus propios círculos de arte tener sus propias formas de aportar a ciencia y todo eso está bien pero que ellas también podían crear sus propias instituciones sus propios círculos sus propios aportes y lo que estaban haciendo era exigir entrar a donde estaban los hombres en algo que los hombres habían creado y temporalmente les dimos espacio y ahora estamos perdiendo esos espacios porque nos están vendiendo el cuento del feminismo el mundo que había antes era un mundo creado por hombres y ellas exigieron entrar al mundo que habían creado los hombres en vez de ellas tomar armas herramientas y construir sus propias cosas y no porque yo diga que la sociedad hay que separarlas y que ellas tenían lo propio sino lo que yo quiero dar a entender con esto es que siempre nos han exigido a nosotros incorporarse a lo que nosotros creamos yo nunca he visto a un hombre rogar por ingresar a una organización femenina si un hombre tiene un problema llega y crea su organización y la saca adelante ellas no hacen eso ellas nos exigen a nosotros ingresar a los lugares donde nosotros sudamos y nos cuesta crear las cosas e incorporarse ellas piden ser incorporadas pero no buscan construir en su inmensa mayoría y esto es lo que pasaba antes con la situación de la mujer hoy en día eso cambió y se trabaja más codo a codo lo cual me parece bien aunque eso tiene muchas desventajas como hemos visto pero me parece bien y para colmo las feministas ahora que es más igualitario lo que son los accesos a instituciones y estas cosas vienen con el cuento de que hay una brecha salarial y que la mujer gana menos que el hombre si la mujer gana menos que el hombre las empresas contratarían más mujeres es algo lógico utilicen las leyes al menos en mi país yo nunca he visto que una mujer gane menos que un hombre ganan lo mismo por la cantidad de horas trabajadas lo que pasa es que los hombres tenemos trabajos que requieren mayor riesgo por lo tanto mayor paga buscamos carreras que requieren mayor cantidad de estudio o carreras que son muy bien pagadas en comparación a las carreras que ellas buscan el hombre tiene por lo general la carrera de lo que es la investigación el descubrimiento la curiosidad la construcción de cosas ingenierías etcétera la mujer tiene más por lineamiento las carreras que son dedicadas a la ayuda de otros seres humanos como por ejemplo ser maestras relacionadas con niños ser enfermeras relacionadas con ayudar personas cuidar personas en asilos de ancianos etcétera esas son carreras muy femeninas e igual las realizan muchos hombres pero también hay carreras que son naturalmente escogidas por los hombres donde también ahora hay mujeres y no es que se les niegue la entrada porque hay un número menor de mujeres ingenieros que hombres es que son carreras que escogen menos ellas pero ellas usan todo esto como un punto de crítica social para ponerse de víctimas y este día internacional de la mujer lo último que está haciendo es resaltar los aportes que ellas han hecho a la sociedad sino seguirse poniendo de víctima seguir llorando seguir luchando por cosas que ya no tienen sentido y que ya se han dejado atrás porque la sociedad ha cambiado no porque el hombre haya cambiado y ya las haya incorporado del todo no del todo pero sí sino por cosas que ya quedaron atrás en la historia y me parece un ridículo tremendo lo que están haciendo y la divulgación que están teniendo los medios de comunicación y en el internet me parece increíble yo llamo a las personas a la reflexión que investiguen cómo era la sociedad antigua para que vean que eso del patriarcado no tenía sentido antes y no tiene sentido ahora que más bien es incluso un término discriminatorio contra la mujer porque es restarles el aporte que algunas han tenido a la sociedad y decirles que no se dejen llevar por las cosas que se andan diciendo en los medios que son completamente y totalmente difamatorias y muchas veces llegan al punto de ser hembristas agradecerles que hayan escuchado el día de hoy gracias